hola hola amigos bienvenidos a mi canal recetas con veronica yo ahora les traigo un nuevo videito les traigo como hacer un budín de plátano muy delicioso amigos ok amigos vamos a los ingredientes aquí yo les voy a enseñar ok para empezar vamos a levantar un poco la cámara tenemos un bol grande y aquí tenemos siete panes son conchas y hay una este una torta como de hamburguesa ok tenemos leche tenemos este plátanos son diez plátanos tenemos mantequilla azúcar huevo royal vasitas vainilla sal un molde y uno para medir ok vamos a empezar amigos vamos a dejar esto a un lado y ahí van a ver ustedes voy a hacer un ladito de esto y voy a sacar un cuchillo para partir mi pan que no cueste miren así lo van a partir ustedes y lo van a agregar aquí al bol si ustedes quieren lo pueden hacer este lo pueden deshacer después de desecho de una vez ahí es al gusto amigos me gusta partirlo así para que la leche entre al palito pero si ustedes lo quieren moler mucho que mejor amigos porque tienen yo no tengo mucho tiempo de hacerlo polvo de pan o sea la amiga de pan o sea harí de moler el pan pues que se muela que hay una de hamburguesa amigos si ustedes quieren también lo pueden hacer aquí así ok amigos este ya lo hice así más pequeño miren porque para que cueste menos vamos a quitar esto y nuestra tabla también ahorita continuó ok amigos entonces ustedes van a agarrar su leche y van a poner un litro de leche acá ahí está ahí está y tenemos el litro de leche ya y se lo van a agregar al pan y esto lo van a dejar ahí que se suavice por un buen rato ok amigos entonces ustedes ya tienen y lo ven que está suavecito entonces le van a agregar una pizca de sal le van a agregar la media taza de huevo la vainilla la taza de azúcar le van a empezar a agregar los plátanos ustedes se los pueden este rodajear si gustan o deshacer no sé cómo cómo decirles pero así es como yo se los voy poniendo a mi budín miren entonces ustedes ahí le van estos plátanos están guineos o plátanos están muy bananos están bien maduritos amigos bien maduritos maduritos mejor si son bien maduritos les va a saber más rico su su budín miren ustedes quieren ponerle más le pueden poner más los plátanos y empezamos aquí a a batir amigos a revolver miren aquí le van ustedes y lo que vamos a hacer las manos están súper limpias le vamos a poner una vela margarina o mantequilla o mantequilla como ustedes le vamos a escribir el huevito todo lo lo que tiene y le vamos a revolver amigos ahí le vamos le vamos a ir revolviendo es que me voy a lavar las manos es que me voy a lavar las manos porque le voy a poner el royal le vamos a agregar el royalito o sea polvo de horneado miren aquí tengo llena le vamos a poner agregar vamos a agregar una cucharada de estas miren en todo esto y de una vez yo voy a tapar esto aquí tengo mi pasita de una vez le voy a agregar la pasita si ustedes quieren ponerle más pasita le pueden poner amigos eso es al gusto amigos entonces ustedes así lo van a amasar miren esto amigos huele super delicioso amigos miren riquísimo ustedes lo van amasando yo tengo otros dos plátanos o bananos maduros ahorita lo voy a traer aquí le vamos a poner otros tres bananos hoy me gusta que salga con bastante amigos es muy delicioso entonces así se lo van a a poner y ya le van a amasar como que todo se se deshaga amigos esto es mejor hacerlo a mano amigos le vamos a poner un puño de harina para que amarre vamos a traer la harina y le vamos a poner un puño de harina para que amarre nuestro pudín de plátano miren así le vamos a poner ese puño para que amarre nuestro pudín de plátano miren miren aquí ya esta amasado nuestro pudín yo lo voy a probar mmmm esta super delicioso amigos si si ustedes quieren ponerle mas vainilla le pueden poner mas vainilla amigos el chiste es que salga sabor a plátano o sea a banano si me entienden miren le pueden agregar una taza si gustan para que nos amarre nuestro pudín y así nos va a amarrar muy bien aquí lo que vamos a hacer es dejarlo unos 10 minutos que repose y ya lo vamos a echar a nuestro molde si si ok amigos aquí tenemos nuestra carola ya lista y lo que vamos a hacer es vaciar acá ya la tenemos obviamente engrasada miren ahí se ve verdad entonces lo que vamos a hacer es dejárselo ponérselo todo y aquí ya nos queda bien bien llenito nuestro nuestro budín si lo vamos a si lo vamos a meter ya a nuestro horno nuestro horno ya tiene que estar previamente calentado lo vamos a hornear a 2 a 3 50 en nuestro horno ok amigos sueltalo ponemos al horno amigos ok amigos aquí ya tenemos ay perdón ya se me cobró la puerta aquí tenemos ya el budín y lo vamos a meter lo tenemos a 3 50 lo vamos a poner a 3.70 por 50 minutos continuamos ok amigos vamos a sacar ya nuestro budín de plátano miren asi es como ya me quedo delicioso vamos a esperar nada mas que se enfríe y continuamos amigos dejen enseñarle otra vez porque esta caliente pero miren es una deliciosura amigos vamos a esperar que se enfríe y luego continuamos ok amigos mi budín ya medio se enfrío entonces yo le voy a dar vuelta con esta charola para que ustedes vean como quedo entonces yo le voy a meter aquí la mano porque todavía esta caliente y tengo mucho que hacer entonces no puedo esperar que se enfríe obvio que si lo voy a poner a enfriar pero ya después entonces lo que vamos a hacer es levantar nuestra charola y dejar que se despegue muy bien que no se quede pegado ok amigos miren aqui ya aqui ya quedo mi charlin y este mi budín de platino todavia esta caliente amigos pero yo miren como se ve delicioso amigos ya lo voy a meter en el refrigerador para que se enfríe y poderlo comer este es super delicioso pero yo aqui tengo un pequeño que yo este que yo hice ese lo hice en este molde miren y eso lo puedo usar de esa manera también entonces este lo voy a partir porque este ya como esta mas delgado se lo pueden hacer como ustedes quieran este ya este se puede miren asi se puede partir también y igual se puede partir y este ahorita yo lo voy a probar amigos porque el otro lo lo voy a guardar para mas al rato amigos ok ok amigos miren gracias amigos por seguir en mi canal recetas con veronica yo aqui tengo mi mi budín que todavia esta bien caliente pero delicioso amigos gracias por seguirme recetas con veronica lo vamos a probar miren aqui tengo yo mi este y lo vamos a probar el pudin miren asi es como se ve miren amigos miren es una deliciosura amigos miren oh my god esto es una deliciosura amigos es de de banano en mexico se llama platano y aqui en sábado también banano y en tapachula le dicen guineo ok amigos y tambien en guatemala creo que se dice guineo tambien yo pues ya como que estoy bien ya todo casi que se me ha olvidado bueno ahora si que como la india maria ni de aqui ni de alla ok amigos miren que ya esto frito amigos mmm delicioso gracias por suscribirse a mi canal recetas con veronica esto esta caliente gracias a todos los que me ven a todos los que se suscriben a todos los que hacen mis videitos que hacen mis recetas gracias por compartir con sus amigos gracias a ustedes porque yo ya estoy creciendo bastante yo creo que ya voy a llegar a los tres mil suscriptores gracias por apoyarme que dios les bendiga y gracias por gustarles lo que yo hago amigos porque cada persona tenemos un talento amigos hay miles de panaderos y miles de pasteleros miles de cocineros pero cada quien tenemos nuestro talento amigos gracias y por seguirme recetas con veronica compartan con sus amigos amigos compartan en face compartan en youtube en instagram ok amigos que dios les bendiga y hasta pronto con un nuevo videito bye